buenos señores bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos junto a samuel junto a la esposa y al chiquitín del hogar también el propio rey del hogar este es el mero chile lleno chile y antes de eso quisiera decirle a mis suscriptores que se esperen un tantito pues y los vamos a echar una tacita de café café 100% naturales de este que yo tomo chulada porque es que cuando llegan las tres de la tarde bien anestesiado que mamba nombre ya volaba razón mire por aquí estamos disfrutando queridos amigos secretarios como yo le comenté anteriormente a usted junto a samuel pues el día de ahora vamos a darnos cuenta cuántos hijos realmente tiene este caballero verdad junto a a esta hermosa señorita que tenemos acá frente a cámara pues ahí nos vamos a dar cuenta realmente cuántos tiene por ahí así que si usted le interesa saber pues le invito para que se quede en este vídeo porque esto viene más que buenísimo y a ver qué vamos a descubrir ahí más adelante bueno comenzamos con el primero verdad uy siempre con el dolor del brazo el último de la familia hasta el momento o todavía no se puede ya o todavía pues hay esperanza que sea el padrino yo no pero así no me gusta pero eso lo vamos a definir más adelante ya vamos a hablar más serio de eso va el 6 de julio va a estar tiernito 6 de julio va a estar tiernito cuántos años va a tener un año no pero yo le tanteaba y unos dos años ya unos dos años le tanteaba como se llama ismael alejandro ismael alejandro que chula y eso es chula como que lo han picado los zancudos así que voy a llamar al que sigue vamos a ver por acá iván rafael a mí se me olvida dice cree que chula iván rafael iván citó cuántos años tenés hijo tenés cinco años cinco años tiene verdad y me está haciendo a rana a voz de que el bolso de aquello que tal vez son mayores y no dice tengo 30 pero parejo de 20 y ahí tenemos gente si es aquí tú un año pero eso lo bueno bueno y este muchachón jugando cumpleaños 21 de agosto que bonito qué chula entonces bueno seguimos entonces así disfrutando y vendí bien el siguiente cuánto tiene usted 5 10 el equipo fútbol completo bueno por acá tenemos nada más y nada menos que el colchón elías gabriel elías de gabriel así se llama elías cuántos años tenés no me estás mintiendo porque acá me dejó que tener es de verdad 7 años de vida tenés ya vas a la escuela chica a primer grado que hay que chévere mira y te saca 10 en los exámenes o 8 3 o por ahí para la situación a veces a veces te sacas 15 unos 10 o ahí vas más o menos para cuando los exámenes tan costosos porque depende y te portas bien en la escuela o te portas mal y te portas bien nunca le han puesto queja a tu papá y eso es lo bonito y este muchachón cuando cumpleaños 25 de febrero 25 de febrero el mes más romántico del año vas a ser romántico hay picarón bueno y así seguimos entonces que pasa el siguiente día hay de chelada este es el propio este es el más coqueto hey yuyuy este es el hombre este es el nombre coja seria chelito que tal como estas a él si ya lo puede decir él como te llamas óscar baltasar baltasar de dónde proviene el nombre baltasar verdad que el rey de los reyes magos que sea nombre hay algo bíblico a un hombre bíblico perfecto me parece baltasar cuántos este año tenés 11 años y vos vas a ser más o no vas a ser mago a ser más bien decir si voy a ser más o porque cuando esté grande una muchacha la va a desaparecer de cine me la va a robar una olla chula este hipote mire qué bonito y es una pelocanche este y vas a la escuela y vos si te portas bien o más o menos ojalá la oreja de arte que a la maestra la maestra te voy a aconsejar que te velo un día la broma iba a ir a ir a tener y después lo va a estar mandando a llamar por mi culpa no hombre que chulada no piense que eso lo bueno cuando de exportar se lleva porque imagínate digamos yo fuera a la escuela y yo conoce nada solo con las orejas está colgando no hubiera tanto como la jalarán imagínate está complicado y este qué grado estás estudiando tercer grado chica hecha de sacar 10 en los exámenes sí bueno en este caso le vamos a preguntar ya ya no ya no a aquí almero el verdad sino que le vamos a preguntar a ella cómo se está aportando en la escuela pues hasta ahorita no me han puesto quejas no me han puesto quejas sí porque recuerda que uno ya de grande ya dice más mentiras sí porque cuando se portan mal para el ligerito mandan a llamar a los papás eso es por eso le pregunto a usted chelito cómo te llamas que a mí hay veces que viera que me olvide el nombre cómo te llamas Oscar Baltazar Oscar Baltazar el mago eso la serie el mago fíjate que yo te estaba confundiendo a él iba a decir Baltazar fíjate al pequeñito así al colocho le iba a decir Baltazar fíjate ah pero qué bonito ya ves que te estoy haciendo magia te estoy cambiando el nombre bueno señor samuel este me gustaría que hiciera pasar pues todavía sí le vamos a presentar al pollito el que anda pues en el dúo allí trabajando él es el eh samuel esteban bueno lo vamos a dar que se presente este muchachón por acá él ya se defiende solo ya que no está vamos a bien hombre todo bien gracias a dios qué bonito cómo te llamas samuel esteban samuel esteban campo fíjate que yo también soy campo fíjate ay vete y lo vamos a echar un partidito como campo va pues sí mira este en este caso vos si estás estudiando verdad ahí tuve la oportunidad que te di que estabas este leendo una obra sí y este y cómo va ya te la podés más o menos no no hace ahora la cabeza de mi mamá ajá ahora empezándolo empecé qué grado estás estudiando noveno noveno ya un año te falta por salir de la escuela y después al colegio sí pues dios de la oportunidad porque ahí depende todo eso recuerda que en el colegio como dije mi mami ya sólo de 10 dólares para arriba no y es más complicado no no fíjese que para mientras verdad este es de aprovechar siempre y cuando dios pues le dé la fuerza verdad para seguir adelante y el apoyo de los padres pues que con los poquitos porque fíjese que mi mamá cuando yo estudiaba y eso yo le agradezco la mejor herencia que me ha dejado pues el estudio gracias a dios y cuando yo estudiaba fíjese que hay veces que ella tal vez no tenía nada pero mis dos coritas nunca me faltaba para irme para la escuela ay me iba yo en el carro chulada me quedaban todavía 15 centavos para comprarme una vasita de agua chulada pero como yo era ahorrativo con agua de chorro me tomaba y pues iba y comprado un dulce pues sí y un churro no pues allí nos falta el último todavía faltó otro dónde está pásenme ese chalad no un saludito allí para Carlos Wilfredo Campos él este no está con nosotros ¿dónde está? él está en Estados Unidos vaya este Carlos Wilfredo me dijo ah Carlos Wilfredo hasta donde usted pues ahí pues aquí el saludo mire se lo manda a toda su familia mire pues allá está Baltazar mire pues allá está el chelito el colocho allá está el más grande mire que también le manda saludos mire jajaja está maineándole las cejas ahí está también tenemos por acá a su papá también que le manda saludos y pues como siempre verdad ahí se le quiere verdad o sea eso que no esté verdad junto a la familia no quiere decir pues que se le quiere mucho más quizás porque se le extraña ajajaja que no y eso es lo bonito ellos no es porque los haga de menos pero el pasillo de él no se llena ay como ese como como digamos que cuando este alguien digamos fallece alguien fallece imagínese a veces cuando baño y uno no lo olvida y como o sea yo pasé un resto de tiempo que yo a este le decía el nombre de él ajá ajá ya casi ya le iba a cambiar al alcaldía el nombre el al alfredo o como carlos o alfredo le decía alfredo le decía ah Wilfredo le decía Wilfredo ah Wilfredo ah Wilfredo de quien adelante Wilfredo le voy a decir al pollito si esta bien mire que chulada y este y falta el otro cuáles no soy el maestro porque pone nervioso pues si algo dudoso lo veo yo será que no haberlo o otro por ahí no lo quiere presentar que opina usted acerca de esos Sword play ях Mira la risita que hace, como quien dice, oh chica ya me descubrieron, defiéndose que pasó con eso, no se mueve, son todos o hay posibilidad, bueno, que yo sepa pues, que ya sepa, dice, para que vea, como este, malilla, bueno, no, porque si hubiera otro tendría que ser mayor que el primero, el mejor, ¿cuántos años tiene el mayor? 19, 18 cumplido ya del 19, estamos hablando que, 19 ya, ha pasado el 12 cumplido 19, entra 20 ya, ya varios años, que no, de verdad todavía, la otra ya tiene que tener por lo menos unos 22 a 20, tiene que tener 22 ya y no hay, ajá, bueno, para mientras nosotros este, descubrimos el incógnita, el incógnita de alguien que no se sabe, verdad, si será, pues no será, ahí se lo dejamos a ustedes, amigos suscriptores, dejen en la cajita de comentarios, que opinan, será posibilidad, que puede ser, o no puede ser, o si tal vez hay desconfianza, y si alguna persona en este caso, pues por ahí, algo ahí, imagínate que tal, una vez se le comentan, ah, vení y ponde mi hijo ahí, jejeje, yo ya los estoy metiendo en problemas, y ahora para meter problemas, es bueno usted, pero, ¿qué les parece si con estas imágenes de esta hermosa familia? Despedimos este video, y nos vemos hasta la próxima, ¡saludos!